Los atacantes han encontrado una bomba. Prepárense para el ataque. Cambiando cargador. Voy a recargar. Hora de moverse. Hora de moverse. Hora de moverse. Hora de moverse. Solo está vivo uno de los atacantes. Pero voy a divertirme contigo. Recogiendo a Metracadora. Un agente de los defensores. Los defensores eliminaron a los atacantes. Un agente de los defensores. 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 ¡Gracias!